Emocionado de estar aquí y le brotan otras palabras y le brotan otras ideas. Luego va a venir Kid Voodoo, así que no se preocupen los que quieren ver la música más joven. Para ustedes los más jóvenes seguramente nunca escucharon la letra de esta canción que decía En mejillones yo tuve un amor y hoy no lo puedo encontrar. Bueno, esta historia tiene mucha relación con esto, pero tiene más que eso. Es una historia de amor, es una historia de marino, es una historia del mar, es una historia de Chile y de cómo somos realmente la mayoría de nosotros. Es la historia de Estefanía y de Rigoberto, aquí está. En mejillones tenemos agua color turquesa, cálida, tranquila, un lugar mágico, el Cancún chico que le dice, un paraíso para nosotros la gente de mar. La gente de mejillones es única en su especie y está en peligro de extinción porque hay mucha gente buena, bella por fuera y hermosa por dentro. Y una de esas personas es Estefanía. Nací en mejillones. Me gustaba escuchar el mar, las gaviotas. Me decían que yo era una pirigüina porque andaba en el agua y no me quería salir. A mis seis años, por problemas familiares, tuve que partir a San Felipe con mi familia paterna. Entonces veníamos de vacaciones y un verano nos conocimos acá, en mejillones. Estaba en una esquina y pasaba una linda muchacha. Me flechó, la vi, se me cruzaron los aviones. Fue una mala primera vista. Yo tenía 15 años y él tenía 16. Me invitaba a salir, siempre me preguntaba qué quería, si tenía frío se sacaba su polero y me lo pasaba. Hasta que me atreví a decirle si le podía dar un beso. Con mucha vergüenza le dije que sí. Fue súper bonito, como yo me lo imaginaba. Se acabaron esos hermosos días y nos fuimos de nuevo a San Felipe. Comenzamos a pololear a distancia. En ese tiempo estaban los teléfonos que uno echaba a la monedita. Y ahí me quedaba hablando, 100 pesos, 100 pesos. Hablaba cosas bonitas. Me dedicaba a canciones, lloraba como niña. Pensé que nunca más la iba a ver y no, oiga, los llamados incesantes creo que dieron fruto. Se enamoró y salió con la historia que se quería venir a Mejillones por los papás. Pero no, si era por mí. En la noche salíamos a caminar, al paseo. Éramos como las lapas están en el mar. Están ahí, pasan pegados. Oye, córtala, mi papá. Y de repente, un día, me avisaron que yo estaba embarazada. Los dos estábamos en el colegio. Terminábamos el colegio y él se cambiaba de ropa y se iba a trabajar al mar. Trabajaba y estudiaba. Así que aumenté el trabajo nuevo para poder tener a nuestra hija. Y de ese embarazo, nació Pía, que ahora tiene 16 años. Pasaron unos tres años y así llegó Amaral, que hoy día tiene 10 años. Después que llegó mi segunda hija, yo dije, estoy formando lo que quería, lo que deseaba. Pero se volvió más loco trabajando. No lo veía mucho. Había muy poco tiempo en familia. Trabajé tanto que yo creo que descuidé mucho la casa. Que eso afectó tanto a la relación que tomamos la decisión de separarlos, de tomar caminos diferentes. Tomé a mis dos niñas y me fui a San Felipe. Se me hizo difícil que se me haya caído ese sueño familiar. Después, cuando yo estaba allá y escuchaba, me dijiste, yo tuve un amor, me daba pena. Fue bien doloroso ver cómo mi casa estuvo llena de vida. De un día para otro no había ni un alma adentro. Lo que más me dolió fue separar a mi hija de su papá. Fue duro para mí, pero viajaba siempre en los cumpleaños, en los primeros días de clase. Cuando la tenía que ir a buscar para traérmela de vacaciones. Nunca le fallé a mis hijas. Pasaron los años cuando ya retomé mi vida. Empecé a trabajar. Tuve una relación y quedé embarazada. Fue igual difícil porque iba a ser madre soltera. Y así nació Matilda, que hoy tiene siete años. Empecé a retomar mi vida. Empecé a buscar ya en qué podía trabajar. Un día me subí a un vehículo con una persona que estaba ebrio. Yo no me recuerdo por qué lo hice, si era súper cuidadosa de eso. Tuve un accidente muy grave. Fue un momento difícil para mí. Me desperté y me dijeron que no iba a volver a caminar. Cómo iba a dejar a mi hija a la escuela, cómo iba a ayudarlas, cómo ahora iba a ser mamá. Cuando entré a Teletón, lo primero que fortalecimos fueron mis brazos, mi tronco, para poder volver a sentarme. Bajo más rápido y subo más rápido. Me empezaron a educar, cómo yo vestirme, cómo yo alimentarme, avanzar en la silla. Me enamoré del básquetbol. Empecé a crecer mucho más porque empecé a entender que podía hacer muchas más cosas. Manejar mejor mi silla, moverme en la calle, que mi independencia crezca y saber que mi vida podía avanzar más allá. Bien, tres, cuatro... Fue difícil, pero en ese momento igual tuve el apoyo del papá de mi hija. Una persona después de un accidente vuelve a nacer. Y ahí es donde está Teletón, en el proceso que se llama rehabilitación. Es un proceso largo, no es algo que se consigue de un año para otro. Cuando yo ya venía a ver a las niñas, compartía más conmigo. Le gustó el apoyo mío y ahí cambió mucho la comunicación de nosotros. Empezó a aumentar todo el cariño. Después empezaron a hacer las invitaciones a salir a la noche. Empezamos a pasear con las niñas. Y ahí empezó el que yo te extraño, que yo también te extraño. Después ya no éramos amigos ya, pues ya éramos polólogos. Y todo se fue dando así, bonito, como cuando comenzamos a nuestros 15 años. Y tomamos nuestro rumbo de vuelta a Mejillones. Tomamos la decisión de venirnos a vivir con toda la banda. Y entre toda la banda está Matilda Boygán. Es todo un adiempo. Es como la gallina, o si quieres la gallina, tienes que creerla con los follitos, o si no, ¿de qué vale? Los niños son ángeles y hay que darle amor, hay que darle contención, hay que ayudarlo, protegerlo. Ya lo dijo, que le cumple todo su capricho, ¿cierto? Eso me hizo enamorarme más. Cambió muchísimo. Tiene su enfoque claro, que nada nos falte, que él no nos falte. Trabaja mucho, pero tiene tiempo para compartir como familia. Yo creo que por eso se enamoraba más de mí, porque ahora me tiene al lado. 24-7 estamos ahí, oiga. Nosotros nos vemos la palabra imposible, oiga. Él me dice, si yo llego, tú llegás, y donde yo voy, tú vais. Dice, imagina los lugares que él me ha llevado. Volvimos a reconstruir nuestro hogar, y de repente supe que estaba embarazada. Ya tanto amor tiene que haber resultado, oiga. Por fin llegó mi hijo Hombre, oiga, y le íbamos a ponerle al fin. Al fin llegó el Rigo, el famoso Rigo. Con Rigo logré tener lo que cuando miña adolescente un día soñé. Hemos creado una hermosa relación. Somos muy cómplices los dos. Son los más lindos de todo, oiga, porque cuando dicen que el amor puede todo. Es verdad, oiga. En la rehabilitación ha sido súper importante el amor. Lo recibo de mi marido, de mis hijas, y también de Teletón. Dicen que el primer amor dura poco. En el caso de nosotros, hasta el día de hoy sigue floreciendo. Y ahora, cuando yo escucho la canción en Mejillones, yo tuve un amor. Pongo pausa.